El día 13, 14 y 15 de julio tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Plasencia el primer Open Solidario de Padel a favor de la Asociación Oncológica Extremeña. Un evento organizado por la Asociación de Padel Mayorga en colaboración con la Concejalía de Deporte y el apoyo del Centro Deportivo Briefit. La colaboración consiste primero en el apoyo de todos nuestros trabajadores y segundo, todas las instalaciones están puestas a disposición de todos los participantes. Quiero agradecer este tipo de iniciativas, por supuesto positivas para nuestra ciudad, que la ciudad sea un referente sobre todo del deporte y de la solidaridad, como últimamente lo está siendo con la celebración de varios eventos solidarios. Siempre hemos pensado que la organización de estos eventos con carácter solidario eran importantes y fundamentales. Queremos que sea un cuadro abierto para que se apunte la mayor parte de la gente. No vamos a cerrar el cuadro hasta última hora. Maribel Carpintero, representante de la Asociación Oncológica Extremeña, ha reiterado su agradecimiento por la ayuda que brindan a la asociación diferentes entidades. Agradecemos estos actos enormemente, que es algo que, además de que económicamente nos viene estupendamente, nos sirve de impulso, de avance para continuar en esta labor que hemos emprendido. Las inscripciones para el primer Open Solidario de Padel pueden realizarse a través de los correos electrónicos padelmayorga.gmail.com o información.briefix.es Hasta el 11 de julio.